El tema de las fronteras y las medidas del gobierno hay que examinarlas. ¿A qué se refiere exactamente? Bueno, yo diría, les reitero, todo lo que signifique una amenaza a la soberanía nacional o a la soberanía territorial, reaccionaremos siempre en defensa de lo que son los intereses de la República Dominicana. Ahora, cuando digo examinar, yo diría exactamente de qué se trata el conflicto. ¿Qué tipo de conflicto es el que tenemos? Es un conflicto con el Estado haitiano, es un conflicto de naturaleza militar de que estamos hablando. Se trata de que están cavando para tener acceso al agua que puede implicar un desvío del curso natural de las aguas del río Bajabón, río Masacre. Bueno, se examina. Ya en el 2021 se había suscrito un acuerdo, que ha salido a flote en estos días, en el que el gobierno dominicano prácticamente daba adquiesencia a que eso fuera así. Ahora se da marcha atrás. Creo que hay, en ese sentido, una falta de consistencia de parte del gobierno dominicano. O sea, no ha habido una sistematización y una consistencia en de qué es lo que se trata. Luego, ¿cuál es el interlocutor en Haití? ¿Es el gobierno haitiano? No, no es el gobierno haitiano. ¿Se trata de una obra del Estado haitiano o no? Es de un grupo privado. Entonces, pienso que se puede llamar al embajador de Haití, de la República Dominicana, hacerle referencia, que notifique a su gobierno para que ellos le pongan trabas, le pongan, en todo caso, suspendan la ejecución de la obra que se está haciendo del lado haitiano. Si se quiere escalar el conflicto, en la parte diplomática se puede ir a la OEA y en la OEA entonces pedir una reunión de ministros y que los ministros de América Latina intervengan sobre el tema y si se ve que efectivamente tenemos la razón, porque yo creo que la tenemos, entonces en ese caso también se ordena la suspensión de la ejecución de la obra que se está haciendo en Haití. Gracias.